Para quienes se conectan recién, soy Pablo Donoso y estamos acá desde la radio chilena FM con el programa Ojos en el Litoral y tenemos un nuevo invitado, Alberto Gulpis, ¿estás por ahí? Aló Pablo, ¿se escucha? Sí, sí, sí te escucho. Estamos bien. Hola Pablo. ¿Cómo estás Alberto? Bien, bien, muchas gracias, ¿y tú? Muy, muy bien, muchas gracias, muy contento, están pasando muchas cosas interesantes. Voy a presentarte brevemente, bueno, Alberto Gulpis es periodista y ecopoeta, ha sido editor, es asesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, entre tantas otras cosas, y quiero leer un pequeño fragmento escrito por él como su autodefinición. Dice, me defino como ecopoeta con eco de economía, creo y visualizo el gran potencial de desarrollo poético que tiene Chile, y en particular la provincia litoral poeta. Creo en el reconocimiento de nuestras raíces como símbolo de superación del subdesarrollo, y creo firmemente en la descentralización de Chile como fórmula de progreso. Me parecen excelentes tus palabras, Alberto. En base a eso, cuéntanos un poco el trabajo que están realizando desde el litoral poeta, yo sé que están trabajando desde distintos flancos, pero me gustaría principalmente que nos hagas esta vinculación entre la recuperación del litoral, de su poesía, de su belleza, de su cultura, su arte, en relación con el medio ambiente. Si nos puedes armar un poco, hay un monito. Vale, no sé bien por dónde partir, porque son tres cosas y todas confluyen en lo mismo. Exactamente. Y estás el vez partir diciendo que, bueno, me declaro copoeta y con eco de economía, y a veces todos piensan que puede ser eco de ecología, y básicamente es porque me interesa poner en valor una palabra que es justamente la palabra economía, que etimológicamente significa eco, hogar, no mía, administración, por lo tanto es la administración del hogar, la administración de nuestra casa, nuestro planeta. Entonces, la economía ha estado siempre como he pensado hoy día desde los números, y yo creo que es necesario un poco darle un giro a todo eso, y bueno, ahí viene todo el tema del litoral poeta. Está un poco como desprestigiada la palabra economía, a parecer a veces, como que se piensa que es solo como extractivismo, que es solo recursos, entonces... Así es, y hay otras todavía más desprestigiadas, como por ejemplo mercado, y el problema no es el mercado, el problema es lo que hemos hecho con el mercado, porque nosotros hacemos mercado todos los días al comprar una lechuga, y de hecho antes se llamaba trueque, eso también es mercado. El mercado ha existido desde que el ser humano empezó a ser sociedad. Sí, entonces bueno, en este tema de la poesía, en donde de alguna manera es como el palacio de las palabras, me interesa mucho poner en valor ciertas palabras que como tú bien dices han estado muy desprestigiadas. Y en ese sentido, por ejemplo, el litoral poeta, bueno, se fundó hace dos años, el 23 de junio del 2019, antes del estallido, en la Casa Museo de Pablo Neruda, y podemos decir que somos el primer portal ecocultural de la provincia de San Antonio. Juntando un poco lo que te comentaba antes también, ecocultural, tanto con eco de ecología, con eco de economía, porque creemos que aparte que el desarrollo, que es otra palabra interesante analizar, que es desarrollo, que entendemos por desarrollo, son números, podemos pretender crecer de manera indefinida, hoy el crecimiento de este año, es para más, yo no conozco ningún organismo vivo que crezca de manera indefinida. Entonces bueno, un poco eso motivó, y claramente toda la tradición poética que existe en la costa, en donde a mí me gusta, volviendo a las palabras y a la etimología, hablar de poiesis, que es un concepto que obviamente puso muy en valor nuestro querido Humberto Maturana, que ya nos dejó, en donde poiesis significa creación, por lo tanto para mí poesía tiene que ver todavía más allá del género literario, o sea, el género literario de escribir poesías, pero la música es poesía porque es creación, la pintura es poesía porque es creación, en fondo todo es poiesis, y la naturaleza todavía más, ahí está la poiesis demostrada, y en ese sentido, para cerrar un poco esa idea, en el litoral poeta, en nuestro suelo, se refleja la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos tres comunas con arenas negras, tres comunas con arenas blancas, el Tao tiene esa dualidad, puesta también ahí por Nicanor Parra, en donde también está Gota de Leche, que es un espacio al cual yo amo, que recorrí desde niño siempre, y bueno, estuvo protegido porque estaba invisibilizado, pero hoy día ha dejado de estar invisibilizado por algunos intereses, y no hemos visto obligados de alguna manera a contarles a todos que existe ese lugar, que estaba de alguna manera escondido. Así que, eso, eso como redondeando un poquito toda la idea, no sé si dejé algo. Sí, no, está bien, me gustaría Alberto que nos contaras los proyectos que se están llevando a cabo con Litoral Poeta, todo este tema con los parras, los temas culturales, el rescate cultural que ustedes están haciendo, porque tú me has contado, están haciendo una especie como de reconstrucción cultural, y además con una visión hacia el futuro, vinculada con el cultural. Sí, lamentablemente, digo lamentablemente porque no hemos podido dedicarle quizás todo el tiempo que nos gustaría dedicarle a este proyecto, que de alguna manera es romántico, no tiene, no tiene como, no es mi trabajo, digamos. Sin embargo, hemos logrado concitar el apoyo y la buena voluntad de hartas personas, de varios artistas, de gestores culturales, que se han ido sumando, entendiendo un poco lo que busca Litoral Poeta, que es justamente articular una especie, podríamos decir que es una gran agencia, ¿no? Aquí están los, en nuestros territorios están los creativos. Bueno, y dentro de eso nos interesa poner en valor lo que nos ha puesto en valor, o sea, que usted podría nombrar a Jonás en el TAO, Adolfo Cub en Cartagena, que todavía nos falta mucho poner en valor, en Santo Domingo, Genaro Prieto, que es prácticamente desconocido. Bueno, y ahora estamos, por ejemplo, levantando algo importante, que es el tío Roberto Parra. Ya, eso es súper importante que nos cuentes. Cuéntanos el trabajo que están haciendo con el tío Roberto. Claro. Este año, bueno, cumplió 100 años el tío Roberto, el centenario. Recordemos a todos los oyentes que el tío Roberto fue el protagonista de la historia real de La Negra Esther, después la escribió en décima. Que ocurre en San Antonio. Ocurre en San Antonio, justamente en el Luces del Puerto, en donde está hoy día el boulevard de La Negra Esther, creo que le llaman, aunque yo conozco amigos y gente que no les gusta ese nombre, porque lo ven como muy poco San Antonino. Bueno, pero bueno, celebramos eso, estuvo muy bueno, terminó con una ley incluso, que celebra todos los 29 de junio, de aquí en más, el Día del Folclore Urbano Roberto Parra. Por lo tanto, San Antonio va a estar convocadísimo a todos los años de ya celebrar. Y este año ya empezamos la celebración, justamente este sábado 4, se va a desarrollar el Festival de Cuerrachoras Roberto Parra de San Antonio. ¿El sábado 4? ¿Perdón? ¿Este sábado? Este sábado, pero va a ser una actividad que vamos a realizar en el Centro Cultural, va a ser grabada y va a ser emitida el 17 de septiembre. Un poco, hablando del tema de Fiestas Patrias, es un concurso, bueno y también van a haber algunos invitados. Ya, pero no es una actividad abierta. Sí, por un tema de aforo y no se pudo hacer, de si va a ser en la escalera. Ya. Ni te cuento todo lo que, cómo se ha ido modificando alguna manera el proyecto, porque no hemos tenido que ir adaptando a las circunstancias ambiantes que hemos tenido. Pero de ahí va a derivar un material que va a ser público, en el fondo, que va a ser difundido en las Fiestas Patrias. Va a ser difundido por TVN, de hecho, en sus redes sociales. Bueno. La TVN va a invitar a votar por las cinco mejores cuecas choras que van a estar participando. Ya. Entonces, va a haber un premio al público. No, estamos súper entretenidos. Radio Vido Vido también nos estaba apoyando, de Vido al Paraíso. Entonces, no. Bien, bueno, en eso estamos con Litoral Poeta apoyando, la que está liderando ese tema es Mercedes Somalo, ella es gestora cultural, y ella fue la que levantó el tema Fondarte y todo el tema. Pero bueno, con el tema de la ley ya tenemos todos los años una excusa para celebrar al tío Roberto, ya sea con la obra La Negra Esther, Las Cuecas Choras, que son invención de él, también el jazz huachaca, que es otro ritmo inventado por él. Entonces, nada, eso va a abrir también el espacio a muchos. Para mí, por ejemplo, a Ramón Aguilera, por decir algo, en San Antonio, reconocido músico de la música cebolla, ¿no? Entonces, para mí es tío Roberto un poco que abre el flanco San Antonio y es como un difusor para poder entrar también con otras cosas y de alguna manera estirar, como decía la directora, me acuerdo, del Museo, Vicente Cuidoro, un poco estirar esta vinculación poética, y ella decía, ojalá que llegue a Santo Domingo, hay que tirarla también un poquito para Algarrobo, y hasta estuvo Valenzuela allá, los pintores, hay mucha tradición también allá. Hay una enormidad de cosas que poner en valor, Pablo, que, mira, antes de la pandemia yo creía que esto iba a demorar un poco más, la pandemia sin duda ha apurado ciertas cosas. Sí. Porque de hecho ya hay más gente, yo pude empezar a trabajar de manera remota. Sí, ha impedido algunas cosas, pero ha facilitado otras también, si es cierto. Sí. Oye, Alberto, me parece genial las cosas que están pasando en San Antonio, todo este tema cultural, el tema con el tío Roberto, y todo lo que se está recuperando. Pero te quiero contar algo que me llamó mucho la atención. Ayer fuimos a la tumba del poeta Vicente Cuidoro en Cartagena, hicimos una visita ahí con un grupo de personas, y la tumba está prácticamente abandonada, prácticamente olvidada. Entonces, uno piensa ahí la importancia que tiene Vicente Cuidoro para la cultura nacional, incluso mundial, con el tema del creacionismo, y bueno, entre tantas otras cosas, y está un poco, o sea, bastante abandonado. Esta historia nos está resaltada, que cuando tú me hablas del tío Roberto, cómo se puede desarrollar una serie de actividades y de recuperar cultura, ¿qué crees tú que pasa con la cultura a nivel nacional, ya con temas tan esenciales, y sobre todo hoy en día con la necesidad de construir identidad, de saber quiénes somos, para dónde vamos? ¿Por qué crees que la cultura ha estado tan abandonada en el litoral, muy abandonada, con toda la importancia que tiene, con todos los grandes personajes que han pasado por acá? ¿Qué crees que necesitamos? Un cambio de pensamiento, un tema de recursos, ayer se hablaba de destinar al menos el 1% del PIB a cultura para ir subiendo, ¿cuál es tu visión sobre esto? Además que tú estás relacionado con la economía, entonces, también una explicación de lo cultural desde lo económico, desde nuestro eco. Sí, perfecto. Bueno, cultura es todo, cuesta, a veces nosotros casillamos la arte con la cultura, tal como casillamos la poesía con el género literario, que es poiesis y es creación. Mira, la cultura o las artes, yo lo podría resumir en un acto poético, digamos, que son hoy día las élites, las élites, se llevan los monumentos a sus patios, un poco a eso hemos llegado, a llevar a los propios patios, hemos perdido un poco la elite culta, en el fondo que propiciaba que se generara el arte, en los primeros tiempos el arte servía para comunicar, hoy día eso lo hacen las redes sociales, lo hacen la televisión. Entonces, yo creo que necesitamos resfondar un poco esa idea. Para mí, las artes, la ecología, el medio ambiente, el turismo, la gastronomía, en el litoral, poeta, en el fondo es lo que debe empezar a conversar. Y yo siempre digo, requerimos de un proyecto mínimo a ocho o diez años, en donde seamos constantes, en donde empecemos a mostrar nuestras virtudes, nuestro lugar es hermoso, porque, como decía antes, en el litoral poeta sucede que es el lugar de Chile en donde las arenas cambian de color. O sea, ya el terreno nos está diciendo algo, no hemos investigado a fondo por qué sucede eso ahí, por ejemplo, algo que es interesante de investigar y que es muy poético además, porque habla de diversidad, de blanco y negro, es yin, yang, en el fondo ahí dentro de, dentro es poesía, antipoesía, dentro del litoral tenemos una potencialidad gigante, siento que no, están todas las condiciones en la mesa, está como la carta del mago, ¿no?, en el tarot, donde están todas las posibilidades dentro de la mesa, y solo hace falta poder articularla bajo un plan constante, en el tiempo. Claro, poder darle sostenibilidad. Sí, y darle 10 años, con un plan, un plan de poder difundir nuestro territorio, ponerlo en valor, que en el fondo, también captar talentos, que se vengan a vivir aquí, y las personas que tienen deseos de crear cosas, un lugar de inspiración sin duda, el otro día yo veía una entrevista que tú hiciste, que me gustó mucho, que tenía que ver con respecto al tema de una universidad en San Antonio, lo considero clave, me parece extraño, de hecho, que en el litoral poeta, para mí el litoral poeta debería estar operando el Ministerio de las Culturas, y sin duda que debería haber una universidad, aunque sea para formar camarógrafos, yo no sé por qué no estamos haciendo películas para Netflix desde el litoral, hay unos spots increíbles, increíbles, entonces, una facultad esencial para ti, en una universidad en San Antonio, sería una facultad de arte, ¿no? O sea, yo lo planteo, obviamente, desde las artes, pero, es que se mezcla todo lo que yo te digo, creo que hay que desarrollar el turismo, el medio ambiente, la gastronomía, que va, todo eso va con la hotelería también, y las artes, entonces, bueno, está, por ejemplo, el sueño poético de Neruda, que era el cantalado, ¿no? Que vinieron de todas partes del mundo, a conocer la poesía acá en Chile, Chile sin duda es un referente poético, tenemos dos premios Nobel, que si tú los dirías, pues la cantidad de habitantes que somos, es llamativo, y un país súper joven, también, sí, es súper llamativo, entonces, no nos hemos empoderado de eso, imagínate que cuando fue el estallido social, yo me entretuve mucho, y tengo, bueno, muchos registros sobre eso, viendo los carteles, entonces, a mí me reconfirmó que Chile es un país poético, porque eran, eran, no sé, había unos carteles muy entretenidos, muy creativos, bueno, y en este sentido también está todo el tema de la economía creativa hoy día, está fuerte, creo que hay que darle una vuelta a ese tema, la economía creativa va muy cerca del 3% del PIB mundial, lo que no es menor, por ejemplo, en Jamaica, creo que es cerca de un 20% del PIB, 25% del PIB, por Bob Marley, en Inglaterra, cerca del 12%, por los BID, y toda su, bueno, toda su tradición. Oye, Roberto, disculpa que te interrumpa, ya tenemos que ir cerrando, por el tiempo, está muy, muy interesante, podríamos estar hablando mucho tiempo, mucho rato, quiero hacer un comentario en base a lo que tú dices y que precisamente tiene que ver con el espíritu de este programa que estamos haciendo, que es pensar que en el litoral no todo es construcción de segunda vivienda, no todo es desarrollo portuario, no todo es explotación de los recursos marinos, sino que podemos empezar a pensar un litoral que se vaya desarrollando así a otro lado, de una forma sustentable, sostenible, que genere beneficios para todas las personas. Tú nombraste temas como desarrollo de las artes, de la gastronomía, la cultura, del turismo, entonces, esto nos empieza a abrir espacios y que no significa condenar al subdesarrollo o no seguir desarrollándonos, sino que desarrollarnos de otra forma, como reinventar el concepto de desarrollo e incorporar los conceptos más modernos también. Absolutamente, un nuevo paradigma. Exactamente, y es perfectamente posible porque están todas las condiciones para hacerlo, están todas las personas para hacerlo, así que falta solo voluntad, empezar a inyectar recursos y empezar a pensar en una forma distinta de desarrollar nuestro litoral. Absolutamente, y conectar, articular, bueno, y en ese sentido, antes de despedirnos, yo te quería también agradecer por esta oportunidad de parlamentar, creo que es algo que hace muy bien, que tenemos que hacer más a menudo, y también decirte que te admiro mucho, me gusta tu paz, tu tranquilidad, creo que eres un buen líder para todo lo que pueda venir, así que, nada, nosotros también nos ponemos a disposición de poder ayudar a que el litoral esté en el sitio al que se merece, digamos, porque... Sí, compartimos ese sentimiento, ¿no?, de que tiene que estar en un mejor lugar y mucho más cuidado. Mucho más cuidado, sí. Y aparte que tenemos harta gente mayor, necesitamos que lleguen jóvenes, hay mucho por hacer, pero yo soy optimista, creo que hay mucho por crecer, está todo en potencia, por lo tanto, esa es como la mirada positiva, ¿no? Está todo, sí. Y hay mucho, mucho por hacer, así que, nada, hay otros lugares donde ya no puedes hacer nada, donde, por ejemplo, ya construyeron todos los edificios que se les ocurrió, por suerte hemos estado de alguna manera invisibilizados, y creo que por algo ha sido, porque ese es un lugar poético, un lugar de inspiración, un lugar de naturaleza, en donde van a venir en el futuro de todas partes del mundo, a ver nuestras tallas que cambian de color, y a escribir poemas, y a hacer música, y a hacer videos, películas, etcétera, o sea, te mueves en el litoral, y encuentras infinidad de locaciones, parece que estuvieras en distintos países, entonces, nada, eso es lo que yo creo, lo que yo siento, y es el que el lenguaje continúa en realidad, así que, esperemos que así sea. Roberto Gulpis, muchas gracias, por estar conversando con nosotros, muchas gracias, hoy día me han llegado flores, y me voy a ir más que contento, con el pecho inflado, y me gusta esa idea, de que tenemos un camino abierto, amplio, con todo por hacer, con muchas cosas por hacer, tener esta oportunidad, de cambiar paradigmas, formas de pensar, buscar ser mejores como personas, y también como sociedad, y como territorio, así que, es una tremenda oportunidad, muchas gracias Roberto, un abrazo súper grande, y nos vamos a estar encontrando pronto. Gracias Pablo, que te vaya bien, y mucha fuerza. Muchas gracias, chao. Chao. Bueno, súper interesante, nuestros invitados, e invitadas, de hoy, le dije Roberto, a Alberto, que estábamos pensando, en el tío Roberto Parra, así que, eso, nos vamos a despedir, muchas gracias, a la radio chilena, por este espacio, y nada, a seguir pensando, nos vamos a volver a encontrar, el próximo jueves, entre las 11 de la mañana, y las 12, con otros invitados, y conversando, distintos temas, recordemos que la idea, del programa, Ojos en el Litoral, es pensar, desde lo ambiental, la cultura, la educación, los derechos humanos, y distintos temas, así que, eso, muchas gracias, soy Pablo Donoso, les mando un abrazo, súper súper grande, y nos vemos, nos escuchamos, y nos vemos, la próxima semana, chau chau.